México, eso venga, en estos momentos vamos a comenzar a caminar y saludar a todos los vecinos y vecinas de Tierra Maya En este momento igual vamos a darle un fuerte aplauso por favor a su señora esposa Luis Confeya que se encuentra también y va a caminar juntos los dos aquí en el país de Tierra Maya Isaac 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 Si se te rosa viene, y nadie lo le tiene, si se te rosa viene, y nadie lo le tiene, si se te rosa viene, y nadie lo le tiene. La señora Marlenis, el candidato, nuestro candidato, la señora Marlenis. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes, Marlenis, Cíndrico Alma, Sanri Quindora, Betty Sánchez, quedaron su cubrebocas. ¿Cómo está? ¿Cómo va la venta? Muy bajo. ¿Sí, verdad? Tony, Tony, Tony. ¿Dónde es el coordinador Tony? Dígalo. Eh, de favor, es así, es que estamos en el país, tenemos que trabajar debajo de vivos y santos. Claro. Necesitamos vender, pero a veces la gente no nos compra porque mira otro, porque no nos compro. Mira el escombro. Ah, entonces necesitamos que nos apoyen para limpiar el parque, para hacernos un, miran lo que dicen las personas. Mira lo que dicen las personas, mira lo que queremos, que nos apoyen, que nos apoyen para, ahora sigue, para la imagen. Cuenta, mira lo que dicen las mamás, claro que no me hacen las manos, ya que nos atreve a pensar las cosas. Ah, vamos aquí, está todo. Se lo olvida. Se lo olvida, absolutamente. Eso lo sabemos que en general, me voy a volver, en general, me voy a volver, todo. No pasa menos. Esta parte de la gente se vende. Yo me estoy de aquí. Yo vi 16 años. Después de dos años confía aquí. Un encuentro. Me gusta el portal. Un encuentro que él se tiene. Y de ahí se me hagan. Y de ahí se me hagan. Un encuentro con la de las cosas. Y de ahí se me hagan. Un encuentro con la de las cosas. A ver, cuéntame la votación. Y jóvenes de la votación. Antes que entran para ti. Por favor. Vamos a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!